Marito Ponce me había dicho carolastra y se oye muy chistoso oye que risa, yo estoy muy contenta muy bien, escuchándote decir la fecha y sintiendo que se está acabando ya mal abril, ya se va a acabar abril Maro pero tú como estás? Se va a acabar abril, prácticamente se nos acabó abril mi querida Jazz y lo estaba comentando en la mañana ya vamos a entrar al quinto mes del 2022, la verdad que ahorita Galen nos va a decir su punto de vista pero ya había entendido que esto se va rapidísimo por lo nuevo que estamos cambiando de escenarios del universo y mil cosas que nos va a platicar hoy Gala, Gala María Somerville ella pues ya la conocen ustedes la verdad es que es extraordinaria en todo lo que hace, todos estos temas tan padres que nos trae y el día de hoy nos trae un tema muy interesante que cuando lo escuchamos mi querida Gala si nos quedamos así como que es eso de las esferas cuánticas antes de entrar en tema cómo estás, qué gusto verte Gala pues gracias saludando a todos a todos los seguidores de este hermoso programa los sobrevivientes van dando un gran saludo a nuestro querido Leo donde quiera que esté nuestro viajero del tiempo y saludos a Yasmín a ti gracias por la invitación y como siempre es un placer y una gratitud para mí que me permitan difundir conocimiento tan importante para apoyar a los demás a lograr sus sueños y como dicen a su mayor bien en esta vida así es muchas gracias no al contrario a ti Gala pues tú eres parte de nosotros ya no es que no te podemos ser invitada ya eres parte de una radio y qué bueno que estés con nosotros muchas gracias y lo comentábamos fíjate con Yasmín antes de hacer este programa de estos temas estos temas que de repente la gente dice primero el término cuántico porque mucha gente lo entiende como como algo cibernético como algo de 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 otra de otra dimensión o qué es Gala bueno primero se tiene que entender lo que es el quantum o el quantum sí es una definición que se le dio a a la partícula más pequeña del átomo esto lo investigó y lo y la la parte de la ciencia cuántica o de lo cuántico pues nos lo trajo el físico matemático Marx Plagg él fue uno de los pioneros obviamente Tesla y todos ellos pero él el más contemporáneo que empieza a investigar más acerca de la energía cuántica hablar de quantum es hablar simple y sencillamente de la partícula más pequeña del átomo se llama quantum y entonces del quantum viene la definición de cuántico ¿no? o de salto cuántico entonces es esta partícula pequeñísima del átomo al investigar su comportamiento se dan cuenta que viaja y que se expande sin tiempo y sin espacio y que para esta energía no existe ningún límite en cuanto a su modificación de creatividad y de expansión entonces de ahí viene el quantum es la partícula más pequeña de los subátomos si es más pequeño y se llama quantum y de ahí viene quantum o energía cuántica perfectamente bueno hasta eso que me dijiste me parece como muy importante como repetir hay una parte como en donde el tiempo el espacio y el que más no existe no existe el tiempo ni el espacio es como una parte de la energía subatómica eterna por decirlo así es donde se dan cuenta que la energía o la divinidad de Dios es expansiva y eterna no hay forma de que la puedas detener no hay forma de que no se puede expander en la creación divina ok es un término más que es creación divina pero siéndome a la parte a la parte meramente científica te diría entonces bueno se supone que yo tú Maro estamos nuestros amigos que nos ven están hechos también de pequeños átomos que forman las células de nuestro cuerpo es decir que nosotros tenemos inherentes a nosotros por eso dicen que somos seres cuánticos ok ok y voy a decir despacito porque de repente como que suena a complejidad pero es padrísimo entender esta posibilidad que tenemos todos como personas al estar formados de átomos entonces hay una parte de nosotros que puede que no depende ni del tiempo ni del espacio y que tiene vida eterna o que tiene capacidades ilimitadas ¿correcto Gala? si eso está en uno de nuestros hemisferios en el hemisferio donde está la glándula piñal la glándula piñal es una glándula que nos permite poder crear sin límite ni espacio a través de la mente tú sabes que la imaginación forma parte de la creación de las cosas que nosotros deseamos tú puedes imaginar tú puedes imaginar ahorita que si tú quieres te puedes imaginar que andas saltando por todos los planetas ¿no? ¿y quién te va a quitar esa imaginación? nadie nadie puedes viajar yo la puedo restringir y censurar pero depende de mí sí o sea o te puedes imaginar a lo mejor no sé a lo mejor una persona que está en México y que su amada está en China ahorita puedes cerrar los ojos y imaginarse que está en China con ella tomándose un helado porque para la mente no existe ni tiempo ni espacio ni imposibles ahora ¿qué pasa con el término mi querida Gala de creer es crear porque finalmente también ha escuchado que los pensamientos son la energía entonces si lo estamos creando lo estamos manifestando se vuelve realidad lo que pasa es que nosotros tenemos potenciales creativos impresionantes el más grande es que somos co-creadores de vida que una vez lo hablamos ya en el programa el otro es que co-creamos nuestra energía de sanidad ¿no? de generación de las células en enfermedad y muerte o regeneración de las células en salud y vida también somos potencialmente creativos para convertirnos en seres artísticos cantantes bailarines matemáticos ahí entra nuestra capacidad del talento de crear ¿no? entonces nosotros somos creadores de vida creadores de talento creadores de salud creadores de realidades por eso estamos hablando de las esferas cuánticas de realidad ¿cómo se crean las esferas cuánticas de realidad? de hecho nosotros somos la expresión de la creación de una esfera divina de Dios todo lo que contiene vida todo lo que es una expresión de vida está dentro de un círculo de una esfera claro ahora este concepto este concepto que nos hablas de las esferas para irlo comprendiendo o sea nosotros estamos dentro de un planeta ¿y cómo es nuestro planeta? una esfera redondo ¿cómo es nuestro sol? redondo nuestra luna también y estamos dentro de un sistema solar con nueve planetas circulares esféricos ok ok y dentro de este planeta que nosotros somos la creación de una esfera de realidad de Dios Dios pensó en la tierra y dentro de ese círculo de creación esférico llamado tierra dijo ahí voy a crear animales plantas agua tierra sol aire humanos o sea nosotros somos la manifestación de una esfera creativa de Dios somos somos su creación somos su esfera de creación y nosotros podemos crear a nuestra esferas también como nosotros somos parte de la esfera y estamos dentro de la esfera nosotros también tenemos esferas dentro empezando de la constitución de los átomos como decías hace rato Yasmin la constitución del átomo ¿no? como está constituido el átomo pues este por neutrones y potrones positivos y negativos con descargas positivas y negativas y neutras y son redonditos también ¿no? son unas son pequeñas esferas entonces nosotros nuestro cuerpo está lleno de átomos y células llenas de energía y esa energía en su mínima partícula tiene cuantium entonces nosotros tenemos millones de millones de millones de esferas cuánticas esferas de luz por eso es que dicen que somos seres de luz que somos seres cuánticos ok ahora sí adelante Yasmin perdón muchas preguntas los dos Marito te iba a preguntar ¿cómo puedo aprovechar estas esferas o cómo se le hace para crear mis propias esferas cuánticas y como decías utilizarlo a tu favor nosotros tenemos varias esferas por ejemplo los ojos son unas esferas de visión y en el cerebro tenemos siete esferas también esferas creativas que está el 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 subconsciente el subconsciente el supraconsciente el inconsciente el el la esfera del del cerebro reptiliano no y este está todo lo que es la conciencia divina y todo eso son como pequeñas esferas sí que están adentro de nosotros son esferas energéticas que están adentro funcionando junto con el cerebro pero son esferas son siete esferas de inteligencias cada una están están ayudando a nuestro cerebro a poder comprender la realidad a crear la realidad y a toda la la mecánica impresionante de la existencia del cuerpo del cuerpo físico pero realmente sí tenemos siete esferas de inteligencia son siete ok ahora cómo creamos nosotros esas esferas y lo puede ser quien sea sí o sea nosotros tenemos que entender que estamos dentro de una esfera que es la tierra y es una realidad manifestada de la creación divina de Dios entonces como yo soy una manifestación de la creación divina de Dios yo también soy un ser divino porque si la me creo la divinidad entonces ¿qué soy? claro por supuesto tengo una tengo mi divinidad claro de entrada la imagen y se me escanza no el famoso hay imágenes semejantes si no puedes crear una esfera si no lo haces desde el principio de sentirte amado por Dios amado por el universo sentirte parte de la creación como un solo ser ok ok ahora ajá esto nada más para ir entendiendo esto de crear una esfera entonces es digamos una fórmula una fórmula para crear nuestra realidad o sea nosotros estamos dentro de la esfera de la tierra viviendo todos los días la realidad de la esfera de cada cada persona dentro de su esfera crea su propia realidad o sea estamos en una esfera y aparte creamos esferas de realidad hay una esfera de realidad que es esta realidad consciente que estoy percibiendo en este momento con mis cinco sentidos yo ahorita estoy creando tú tú yasmín y yo creamos una realidad al momento que creamos esta reunión estamos creando una realidad consciente a través de nuestros cinco sentidos porque estamos utilizando el oído el olfato la vista el gusto en este momento sí porque estoy tomando agua y el tacto este es un tipo de realidad se llama realidad consciente hay algo que son las hay algo que si te estoy entendiendo bien hay algo que es todo el pensamiento que está en mi cabeza la imaginación mis sueños mis proyectos que los puedo trasladar de aquí hacia un hacia una hacia una realidad de aquí y ahora como estamos tú y yo va más o menos así la cosa o sea yo tengo estoy dentro de una realidad ahorita estamos dentro de una realidad que planeamos juntarnos para platicar este tema tan interesante bueno dentro de mi esfera de realidad yo puedo crear una esfera divina yo puedo crear una esfera de luz donde dentro de esa esfera de luz voy a crear lo que deseo lo que deseo desde el alma desde el corazón y desde la mente porque la mente es creadora la mente la voy a utilizar para tener un pensamiento claro sobre el deseo que quiero vamos a suponer yo quería muchísimo ir a la playa tenía muchos deseos de ir a la playa dije ay no yo este año me tengo que ir a la playita y si tanto lo decía que me contrataron en Puerto Vallarta de hecho me fui a ver a una amiga enferma y terminé contratada un mes de trabajo yo realmente fui a ver a una amiga enferma y terminé ahí en la playa entonces pero yo creé este deseo a nivel cuántico que es crear a nivel cuántico a nivel cuántico es estar consciente que yo tengo el poder como ser divino como hijo de Dios como un ser amado ¿sí? de crear mis propias esferas de realidad sagrada ¿por qué se le llaman esferas de realidad sagrada? porque es una realidad que voy a crear dentro de una esfera de luz pero voy a invitar a Dios a la presencia divina a esa esfera lo voy a invitar a ser co-creador con él de mi realidad para que con su amor su poder se manifieste más rápido ¿hay alguna fórmula Gala? ¿cómo creamos esto? enséñanos por favor el día de hoy a que toda la gente que nos vea cómo lo creamos vamos a crear los chamanes a esto le llamaban espacios de realidad sagrada o este o ese o burbujas poc lo llamaron así por las burbujas de jabón que haces y que cuando tú no le haces poc ¿no? los chamanes le llamaban burbujas poc o espacios de realidad sagrada hablando el lenguaje cuántico de la nueva era se llaman esferas cuánticas pero es lo mismo ok ¿cómo se crea una espera de realidad cuántica? lo primero no vas a poder crear si no estás en paz con tu creador si no te sientes amado por él no puedes crearlo porque no puedes crear algo en lo que no crees no puedes sostenerte en algo donde tienes duda en algo donde no sientes confianza entonces tienes que tener una confianza infinita una fe consciente inamovible sea en Dios en tu poder creativo o en el universo o en los tres no necesariamente tienes que creer en Dios para crear una esfera cuántica de realidad sagrada no necesariamente necesitas si no crees en Dios cree en el poder del universo si no crees en el poder del universo cree en tu propio talento en tu propio poder creativo pero en uno de esos tres tienes que creer no hay forma de que crees algo sin que sea a través de la confianza de un poder superior a ti ok hasta ahí vamos bien entonces el primer paso el primer paso Gala es creer en el universo en Dios o en uno mismo en tu potencial creativo en el potencial creativo en tu en tu en tu potencial creativo llamado talento llamado inteligencia o llamado ley de la atracción como le quieras llamar ok una vez que tenemos eso que 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 sigue que hacemos una vez que tenemos eso podemos comenzar a crear si si no puedes crear una esfera cuántica si no meditas un poquito antes de hecho yo les digo hecho yo esferas en los peceros en los taxis en los carros cuando voy de viaje si o sea yo he creado esferas en el metro te lo juro me he metido al metro a crear mis esferas no hay problema porque las esferas las puedes las creas dentro de la mente o si puedes lo haces todo el ritual que ahorita se los voy a enseñar como se crea la esfera si tienes tiempo lo harás como te voy a mencionar si no hazlo dentro de dentro de tu mente ok ok te parece te parece Gala si hacemos un paréntesis porque creo que Yasmín nos tiene ahí no sé algún comentario saludos o algo para que con el fin de que si hay algo ya no nos vayamos atrasando ok bueno si tengo mucha gente conectada saludándonos Francisco Abascal por ahí te saludo Francisco hace mucho que no te veía que bueno que estás por aquí Ivonne Benítez nos dice buenas noches a todos bendiciones y saludos Rosa Alonso buenas noches buenas noches Ros como estás un gran amigo del que estaba platicando justamente este tema al que le mando muchos saludos Sergio te mando besos yo creo que tú tienes mucho que aportar si sigues por aquí que yo espero que sí apórtanos toda esta parte que tú conoces y que tú sabes y voy a hacer un comercial me vale gorro si ustedes quieren probar los mejores ramenes del mundo busquen busquen en las redes sociales agurigori ramen es un emprendimiento de Sergio que además de hacer emprendimientos de cocina deliciosos hace y sabe muchas muchas cosas entonces vayan a eso ya hice el comercial perfecto bienvenido pero bueno la gente creativa creadora así como lo que estamos hablando vale la pena reconocerla y presentarla tenemos a a Ramón Ramón que gusto que gusto saludarte un fuertísimo abrazo me da muchísimo gusto leer tu mensaje y a otra querida a Pili Pili que está desde Barcelona conectada y desvelándose como siempre con nosotros muchas muchísimas gracias yo creo que Gala nos tiene a todos así con los ojos esféricos o más esféricos y saltados porque el tema es muy interesante es muy interesante Marito y tiene como mucho y apenas estamos como que entrando claro claro por supuesto nos va a enseñar entonces Gala como hacer el ritual completo es necesario Gala me imagino que tienes que estar tranquilo tienes que estar concentrado tienes que estar haber meditado que es lo que tienes que hacer cuando haces el ritual completo como se los voy a enseñar ahorita si tienes que haberte relajado un poquito inhalas exhalas te relajas un poquito y ya que te relajes yo por ejemplo cuando quieras que sea muy potente y se haga muy bien tu realidad sagrada y la puedas estar viviendo pronto o decirlo así en menos de un mes dos meses si date tu tiempo medita pon música que te guste de ángeles de chamanes de lo que quieras y haz tu esfera date tiempo para crear esa esfera de una forma muy potente muy con mucha fe con mucho amor y con muy concentrado muy concentrado si este pero para tener conciencia ya te dije tengo que sentirme amada sentirme amada creer en el universo en mi propio en mi propio potencial creativo o en la divinidad sea Dios sea Jesús no sé yo creo mucho creo mucho en Jesús en el gran maestro lo amo profundamente con su sabiduría en su conocimiento y yo lo llamo a mis esferas siempre porque mi fe está en él y en el padre creador del universo pero si tú crees en la virgen a lo mejor en San Judas no sé vamos a respetar los códices espirituales y de fe de cada persona vas a llamar a tu deidad a quien para ti representa tu fe en la esfera cuántica vas a crear una realidad como tú la quieres vivir le vas a poner absolutamente todo por ejemplo yo quería ir a la playa entonces lo que hice fue crear mi esfera y me vi dentro de esa esfera me vi contentísima en el mar como estuve meditando y en mi esfera yo llamé a Jesús y le dije ven conmigo al mar vamos a disfrutarlo vamos a platicar y yo hice esa creación me vi ahí en la playa disfrutando asoleándome me vi con él contenta platicando y me vi completamente feliz por estar en el mar porque a mí me gusta mucho la playa entonces yo en esa esfera de realidad crié todo le dije tú tienes los caminos abiertos dime hacia dónde debo de ir diríjeme yo quiero ir al mar quiero estar un rato ahí quisiera estar en en contacto con el aire el fuego la tierra y el mar que están ahí en la playa están los cuatro elementos y le dije que yo deseaba mucho ir y que él me guiara y también hasta le dije pon tú el dinero pon tú las posibilidades yo creo en ti yo quiero ir allá y y creé esa realidad no pensé en el dinero le dije a él que lo pusiera no pensé en la forma en que iba a llegar ahí le dije tú ábreme el camino yo voy tú pones la abundancia y yo voy a ir y lo hice tres veces y cuando terminas o sea a tu a tu esfera de realidad sagrada le tienes que poner todos los elementos todos los elementos vamos a suponer si quieres una beca si quieres una beca tienes que poner perfectamente imaginar el nombre de la beca la persona que te la va a dar la persona que lo tiene que autorizar ahí tienes que saber nombres lugares instituciones no sé hablando si hablamos de una beca si hablamos de trabajo no vamos a suponer yo ahorita hago muchas esferas para el trabajo para generar dinero no yo puedo yo genero dinero diario genero semanal lo que yo hago es por ejemplo cuando es el tarot lo que hago hago mi esfera y me imagino mis cartas yo siempre meto a Jesús haciendo yo mi trabajo y me imagino mucha gente llamándome los depósitos y los depósitos y me imagino que abro mi celular y depósitos y así es la realidad así la creo y de hecho así la vivo tardamos un poquito en crear la realidad porque somos incrédulos porque es un conocimiento nuevo para la mente y la conciencia pero una vez que te empieza a pasar ya agarras confianza y ya no pasa nada todo pensamiento nuevo toda conciencia de apertura de un conocimiento sabiduría nueva tardamos un poquito en asimilarlo cuando ya estás en un nivel espiritual que Dios me ha permitido estar a mí ahora yo ya no dudo para nada pero antes que no estaba en este proceso o en este lugar más por decir más consciente más despierta me costaba más trabajo ahora te lo juro a mí no me cuesta trabajo casi nada entonces para todos los que van a empezar sus esferas pues les les va a costar un poquito de trabajo meter esta nueva conciencia este nuevo conocimiento a su mente a su corazón pero una vez que su corazón lo abrigue con fe y su mente lo abrigue porque en todo esto hay una inteligencia que dice si es así si es real entonces lo van a poder manifestar sin problema ¿cuánto tiempo cuánto tiempo gala te tardas en crear una esfera o cada esfera cuánto tiempo es el correcto? puedes crear esferas yo he hecho esferas de media hora he hecho esferas de 10 minutos he hecho esferas de 4 minutos depende entre más tiempo le das le das más intención le das más fuerza que es lo que tú dices hace rato si me quiero concentrar en una esfera en la que esté pidiendo no sé trabajo o esté pidiendo algo importante para mí le dedico más tiempo para que sea más potente o no necesariamente si yo para lograr tener una negociación con un productor de Televisa duré haciendo las esperas las hice como 10 veces para poder negociar con él pero déjenme decirles no lo conocía lo empecé a seguir y luego chateé una vez con él por Massenger luego nos hicimos amigos por Massenger pero yo en todas mis esferas me hacía negociando con él en su oficina y a los 4 meses estaba yo sentada con él como en mi esfera de luz lo crié con él y con mi hija negociando en Televisa así es madre que padre por ejemplo si yo quiero un trabajo entonces lo que tengo que hacer es es bueno concentrarme estar un poquito en paz conmigo saber que tengo la posibilidad de crearlo ya sea con la ayuda del poder superior con la ayuda del universo o con la ayuda de mi propia mente creativa según cada quien como quiera respirar e imaginar esta esfera con las condiciones yo quiero un trabajo que sea en el nombre de la compañía que se me ocurriría en donde tenga este puesto y cierro mis ojitos para tratar de imaginarlo en donde tenga este puesto en donde voy a ser una persona reconocida si hay nuestras funciones en donde me van a felicitar por hacer mi trabajo en donde me van a pagar un cheque de tantos este de tantos pesos al mes este y además voy a tener mi seguro de gastos médicos mi seguro de vida y tal tal así es como lo tengo que ir configurando imaginarme tal cual yo quiero las cosas ponerles nombre y apellido ponerles hasta colorcito o sea si es por ahí si si es así o sea tiene que una cosa no lo hagas diciendo yo tengo la posibilidad es yo yo reconozco mi potencial creativo ok no tengo la posibilidad yo reconozco mi potencial creativo yo soy un ser divino y tengo la divinidad de co-crear lo que yo quiera de crear con Dios soy co-creadora de mi propia realidad con Dios a través de mi pensamiento de mi alma de mi fe de mi espíritu si creamos con la mente y creamos con el alma y el espíritu y el corazón el alma y el espíritu tienen la fe y la mente tiene la idea concreta entonces voy a manifestar con mi mente a través de mi corazón o sea en la esfera la estás creando acá pero donde la estás sintiendo donde estás sintiendo la fe acá pero donde la estás creando en tu tercer ojo en tu glándula y la estás creando cuando nosotros creamos algo lo hacemos en el tercer ojo de hecho hacemos una proyección si no es plano estamos proyectándonos hacia afuera entonces voy a hacer mi proyección a través de mi mente y con mi mente voy a poner el lugar yo dije la playa el sol aquí disfrutar asolearme broncearme y relajarme y así fue y en mi corazón le dije a Jesús tú ábreme el camino yo confío en ti con toda mi fe ábreme el camino tú llévame al lugar tú dime hacia dónde y yo o sea me habían invitado a varios lugares mis hermanas a Cabo San Lucas una me había invitado a Mérida pero yo terminé yendo a Puerto Vallarta a ver una amiga enferma pero tenía invitaciones con mis hermanas me habían invitado al mar ya tenía unos meses y no fui me llamó porque mi mejor amiga estaba gravísima y ni lo pensé me fui yo no me fui de aquí pensando en ir a pasear allá yo me fui porque me hablaron me dijeron está muy grave y puede fallecer y yo no la pensé le dije a David a mi esposo me voy ahorita mañana y me fui bueno me llevé de una muda de ropa pero es que yo le dije a Jesús tú mueve entonces él me movió a un lugar donde me necesitaban pero aparte fui a la playa o sea fui a hacer las dos cosas que amo a ver una amiga enferma y a trabajar pero mi primer movimiento fue ver a mi amiga enferma atenderla que de hecho se internó y está ahora internada entonces con la mente vas a crear todo lo que tú quieres pero con una convicción completa que tú eres que tu mente es potencialmente creativa que puede crear las cosas tal y como tú las quieres y con tu corazón lo vas a desear con profunda fe amor y gratitud Jesús decía la manifestación más grande de la fe es dar gracias por aquello que aún no has recibido decía pidan y den gracias como si ya lo hubieran recibido y esa eso es el poder más grande de la manifestación de la fe pidan y den gracias como si ya hubiera sucedido y ese es el poder más grande de la manifestación de la fe en tu esfera vas a pensar que lo tienes no vas a crear un futuro te vas a ver en la playa yo me vi en la playa y contenta feliz disfrutando como lo hice tres días me afirmé pero solo disfruté la playa tres días porque todo lo demás fue trabajo pero lo viví como lo críe muy bueno justamente esa parte de vivir también la hemos hablado varias veces Marito es cerrar los ojitos e imaginarte así como cuando saboreas un pastel de chocolate o un tequilita que a mí me encanta o sea es reproducir todas estas sensaciones en tu cuerpo para hacerlo porque finalmente me encantó lo que dijiste el corazón es el que da el impulso y el motor y le da vida a cualquier realidad que queramos crear entonces es el sonreír el imaginarlo el escucharlo el olerlo el que se te pongan los pelos así como chinitos chinitos sentir esto que quieres también con tus sentidos escuchar la música que vas a estar viendo en la playa en el caso de Gala o escuchar como eso es también importante a la hora de crear estas realidades cuánticas si vas a crear se llaman realidades sagradas porque invitas a las deidades a la luz a co-crear contigo si y lo estás haciendo desde el potencial creativo de tu mente que por cierto también es una esfera y lo estás haciendo desde el corazón que también es un chakra esférico circular no porque tenemos siete chakras que son ruedas vórtices de energía circular esas también son esferas nosotros las sentimos como que son planas pero no son esferas de luz que están dentro de nuestra aura dentro de nuestro huevo cósmico nuestra energía porque tenemos un huevo cósmico todos estamos dentro de un huevo cósmico eso platicaremos después pero con esa energía esas esferas de luz estoy creando estoy creando con mi esfera de inteligencia glándula pineal y estoy creando desde el corazón la fe y también puedo si quiero hablarlo cantarlo por ejemplo si alguien quiere cantar ser cantante entonces que en su realidad sagrada cante se imaginen un escenario cantando y que cante que cante en su realidad sagrada realmente cante o sea tú puedes hacer realidad sagrada esferas para ti puedes hacer de salud para alguien puedes ayudar a alguien a crear su propia realidad a crear sanidad lo único que no vamos a poder crear es si a alguien que amamos le toca trascender y fallecer no podemos crear su salvación eso si no lo puedes hablando ahorita de ayudar a terceros gala primero cómo se hace y después si ese tercero no cree tú decías algo importante un ingrediente importante es creer en dios creer en ti creer en el universo si esa persona que queremos ayudar no cree en nada o no se quiere dejar ayudar tú puedes hacer su realidad sagrada por él y nada más vas a cuando haga la realidad sagrada vas a decir que lo haces en su mayor bien y propósito de vida para esa persona igual creas tú imaginas imaginas vamos a parecer que es alguien que está enfermo es que una cosa es que una cosa es imaginar y otra cosa es crear yo me puedo imaginar ahorita algo no se vuelve a imaginar en este momento que estoy no sé me puedo imaginar que estoy en Hollywood ¿no? sí lo estoy imaginando en este momento pero otra cosa es crearlo con toda mi fe mi conciencia y mi mente porque lo deseo realmente porque mi alma mi ser quiere eso lo deseo ahí quiero hacer por favor que hagamos énfasis porque estás diciendo algo importante entonces no es imaginarlo no es crear la diferencia entre imaginar y crear es estarlo viendo como una película pero ponerle ese ingrediente que dices no es imaginar imaginar es algo que puede pasar o no ajá y crear la convicción total de una vivencia que deseas crear y vivirla o sea es aumentarle esa convicción ese deseo no es que imaginar puedes imaginar yo puedo imaginarme que estoy en la luna pero tal vez nunca voy a estar en la luna pero si puedo crear un viaje no sé a lo mejor otro tipo de viaje que no sea a la luna porque la imaginación no tiene límites pero la creación se crea a través de realidades que tu mente crea que son posibles que ingrediente ¿cómo trabaja a través de un pensado? ¿cómo nos puedes decir cuál es el ingrediente especial para crear? ¿cómo nos lo puedes...? yo yo en mi yo en mi en mi experiencia sí lo vivo adentro de la esfera intensamente como si lo estuviera viviendo realmente lo disfruto completamente cuando quería conocer a este a este productor de hecho cuando lo conocí le dije productor yo estuve meditando para conocerlo y me dijo oye qué padre y sabes qué me dijo el productor me dijo no era necesario este que meditaras tanto eres una gran persona y tu hija también así me fue esa fue su respuesta ok pero yo medité entonces yo me imaginaba cómo hablaba con él lo saludaba puedo decir su nombre sin problema se llama Nacho Ortiz sí este es el director del CEA de Televisa pero yo no lo conocía y empecé a seguir luego en el messenger luego hice en mi esfera de realidad hice una amistad en el messenger y luego dije lo quiero conocer quiero negociar quiero sentarme quiero que hable con mi hija quiero que la guíe así es así fue y así es sí entonces esa realidad yo la creé para mi hija no era para mí porque esa oportunidad fue para ella pero yo la creé esas realidades puedes puedes crear obviamente cuando es para el bien de alguien no puedes crear una realidad evidentemente que le vaya a hacer daño a alguien no obvio no voy a crear voy a asesinar a alguien lo voy a imaginar pues no verdad obvio no son creaciones para tu propio bien de tu vida para tu crecimiento económico intelectual es tu crecimiento a nivel familiar salud puedes crear también tu salud también hago esferas de realidad sagrada para milagros de sanación cuando corresponde que la gente viva porque también lo hice para una señora me lo pidieron y vi que ya se iba y le dije a mi amiga y la metí a la realidad cuántica y ya me avisan un ser de luz que ya se va incluso le di las fechas y así fue o sea le dije prefiero prepararte por estas fechas trasciende tu mamita ¿no? entonces pero otras que si les correspondía la sanación se sanaron ok padrísimo para variar maros se nos fue el tiempo con como agua este que padre que padre tema yo creo que hay mucha tela donde cortar de los chakras hay mucho que aprender hay mucho que también impulsar y desarrollar nuestro poder creativo ¿no? ese que todos tenemos inherente como nos dice Gala Gala cuéntanos si la gente no se anima a crear estas esferas por sí misma ¿tú les puedes ayudar a hacer un trabajo en conjunto para ayudarlos a visualizar y a hacer la creación de estas esferas? ¿y en dónde te pueden encontrar? ah ok sí mi teléfono es 44 27 48 8373 y este pues en mi facebook me encuentras como Gala María Somerville y ahí andamos también tengo mi página Gala Vidente Gala Vidente si te encontramos rápidamente antes de despedirnos Gala como dice Yasmín ¿ayudas en todos los aspectos espirituales? la gente que todavía no te conoce te está escuchando por primera vez ¿en qué los puedes ayudar y cómo los puedes ayudar? bueno les guío con el tarot obviamente todo pasado presente futuro trabajo dinero salud les digo sus dones sus talentos su misión de vida y también hay veces que les revelo vidas pasadas si es necesario les doy una guía completa y también desarrollo proyectos en cuestión de la sanación soy tanatóloga psicoterapeuta y trabajo todas las enfermedades relacionadas con insomnio depresión ansiedad y todas las enfermedades que tienen que ver con el alma libero el dolor emocional de la pérdida y del duelo que te queda aquí atrapado en el corazón la sensación de ausencia y la sensación de separación de ese dolor tan grande que se tiene y no se puede sanar rápido yo lo sano en tres horas y me dedico a proyectos o sea hago realidad proyectos no importa apenas no puedo decir nombres pero apenas me contrataron para que una persona bueno en Puerto Vallarta pudiera sentarse con uno de los hombres más importantes de México y lo logramos en dos semanas y el señor no lo podía creer me dijo tengo un año pagando haciendo sé cómo usted viene maneja mi mente a las tres semanas se sentó a negociar y es una persona importantísima a nivel presidencia y no podía bueno esta persona lograrlo le manejé tres veces su mente tres horas o sea nueve horas y se sentó a negociar con esa persona ese tipo ese tipo de proyectos de los que estás hablando específico esta persona no nos digas quién es pero esa persona que trabajaste tres sesiones de tres horas ¿cuánto cuesta más o menos eso? bueno yo tengo diferentes precios cuando la gente tiene su nivel económico más bajo yo me adapto a precios bajos o sea depende hay personas que tienen más posibilidad y me pagan mejor hay personas que no pero para crear una realidad sagrada yo les cobro ochocientos pesos pero puedo recibir por algo así diez mil pesos porque me han pagado personas pero me quedo tres cuatro días trabajando con ellas ¿esos trabajos esos trabajos son presenciales o ya ves que ahora estoy de moda también lo hago por whatsapp yo por whatsapp puedo hipnotizar a una persona y hacer que llore y haga una catarsis libere sane o crearle sus esferas de realidad sagrada voy a explicarles rápido cómo se crea una esfera de realidad sagrada simple y sencillamente me siento respiro pongo una música tranquila me pongo aquí mis manos en el corazón yo lo hago así yo llamo la presencia de Jesús le digo hola Jesús ¿cómo estás? o recuerdo mi niñez y siempre recuerdo que en mi niñez él siempre estaba presente y le digo en este momento me dispongo a crear una esfera de realidad cuántica de espacio sagrado y la abro esa esfera me imagino cómo empiezo desde aquí y aquí arriba de mi cabeza volteo mis manos y aquí empiezo la esfera la imagino dorada enorme dorada de luz y ya que está la esfera que trate de imaginarme lo más que pueda le digo a Jesús en esta esfera de realidad sagrada hoy yo te reconozco yo soy Galamaría te reconozco ven lo llamo a mi esfera y le digo me gustaría aquí y ahora crear contigo este ir al mar mi cuerpo necesita estar en contacto con el mar quiero ir quiero viajar quiero estar quiero estar en contacto con la naturaleza y tú indícame el camino yo voy a ir mi corazón siempre está abierto tiene voluntad y me imagino yo me imagino me imaginé comiendo mi coco así fue disfrutando y ya que está toda la realidad le digo gracias estás creada aquí y ahora a través del inmenso poder de mi fe de mi alma de mi corazón de toda mi mente creativa estás creada eres real existes aquí estás en mi vida gracias por estar aquí y la soplo tres veces con esos tres soplidos representan el aliento de la existencia es como dar la existencia a esa esfera decirle eres real existes estás aquí gracias eres real existes eres real yo te crie estás aquí gracias gracias con toda mi alma gracias la puedes respirar y sacar hacia afuera la guardas o la mandas al universo como tú quieras ya está creada la mayoría de las personas al crearla la enviando al universo la mandan hacia arriba yo la llevo al corazón y del corazón que se vuelva a expandir hacia afuera se tiene que hacer dos tres veces idéntica forma pidiendo lo mismo no la cambies no porque no puedo pedir un día la playa y al otro día no pues mejor el bosque no o sea tengo que crearla sin mover nada de lo que hice en esa creación lo vuelvo a hacer idénticamente dos tres veces pero siempre desde el corazón y la fe y con la mente completamente clara ¿sí? clara también puedes decir que por ejemplo si hay algo que no has podido lograr en tu vida en tu primera esfera lo que puedes hacer es pedir romper los bloqueos ¿no? todo aquel bloqueo que no me ha permitido hacer mi sueño creo una esfera con Jesús con el creador divino con la luz la energía con mi propia fe con mi propia creencia en mi propio poder y con ese poder pido que todas mis limitaciones mis ideas limitantes mis ideas de pérdida de carencia se liberen de mí me imagino que me libero de algo grande que saco algo grande de mi ser obstinado duro o feo y me libero y doy gracias por la liberación y entonces la próxima vez que ya ya me liberé entonces creo algo ya sin esas limitaciones puedes crear esferas de salud puedes crear viajes puedes crear dinero que yo lo hago siempre para el sustento puedes crear conocer personas mi primera esfera la hice para conocer a Gerardo Quirós y lo conocí a las cuatro semanas ok fue la primera esfera que yo hice de realidad que dije a ver voy a ver si esto es cierto pensé mucho en él porque lo admiraba mucho y lo conocí estás hablando de Gerardo de Jerry el productor el productor de Cats si 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 lo conozco como del teatro si si estuve en papá soltero el productor de teatro si también hice así así fui conociendo mucha gente que ahora conozco de los medios también así creer estar en una revista yo me veía en la portada y en la portada y en la revista y abriendo y ahí estaba mi foto y ahí estaba lo que yo quería decir y así es entonces vamos agarrando fuerza y confianza conforme se van este realizando nuestras esferas si muy bien o sea la única diferencia en hacer una esfera de realidad sagrada a estar pensando en tus sueños es que en la esfera estás llamando la divinidad que es el poder creativo más grande o estás reconociendo tu propia divinidad creativa estás invitando a Jesús o al padre creador estás desde el corazón y con la mente súper enfocada y le vas a dar toda la intención como decía Yasmín en tu esfera créalo por ejemplo crie hice una creación para una persona que no tenía pareja hacía 11 años hicimos una creación y eso solo una vez lo hice con ella no lo hice más veces entonces hice toda una creación duré 3 horas con ella a los 4 meses hoy y está comprometida con una persona sí entonces es así yo hay para salud para pedir pareja o sea es todo lo que tú deseas solamente lo vas a hacer en esa esfera porque en esa esfera estás llamando a la propia divinidad estás creando una esfera cuántica cuántica quiere decir que utilizas toda la energía de tu ser hasta la más partícula más pequeña que es el el quantum para crear esa esfera cuántica por eso se llama cuántica porque es una esfera de energía el quantum es es el látex la partícula pequeña del átomo más veloz y expansiva entonces por eso va a hacer rápido tu sueño y va a expanderlo porque esa es la inteligencia del quantum expanderse ok crearse expanderse esa es la inteligencia para lo cual fue creado así como una semilla de manzana Dios la creó para que haga nazca un árbol de manzana abre la tierra le echas agua van a hacer un árbol de manzana porque esta semilla tiene la inteligencia y fue creada para dar manzanas las esferas de energía cuántica están creadas para crear tus sueños a gran escala para llamarlos desde tu fe y tu corazón y para crearlos con todo tu potencial mental creativo con todo tu poder de la mente como lo vas a hacer con una completa convicción no dudando de tu poder creativo y desde el corazón con toda mi fe voy a crear esa esfera y la voy a vivir como decía Jesús si él decía pídalo y den gracias como si ya lo hubieran recibido eso es lo que él estaba explicando él estaba explicando de alguna forma una esfera cuántica no créalo vívelo disfrútalo como si ya lo estuvieras viviendo y lo vas a experimentar rápido así de fácil solo que a veces pues dudamos nos ha ido mal estamos tristes estamos desanimados no nos ha ido bien en la chamba o te terminó la novia y de repente las emociones nos jalan nos mueven nos desconcentran pero necesitas concentrarte para ser tus esferas ¿sí? siempre las estamos haciendo a un nivel consciente cuando tú vas en el camión y vas soñando y imaginando vas creando esta diferencia lo único es que lo voy a hacer dentro de una esfera divina nada más y ahí voy a meter todo lo que quiero lo voy a reconocer cuando no puedes hacer esto sí que es crear mi esfera y abrirla es así cuando no tengo ese tiempo de meditar y abrirla con todo la ceremonia completa yo lo hago en mi mente por ejemplo me subo a un autobús ahí me empiezo a crear dentro de mi mente dentro de mi mente me imagino que estoy haciendo esto la abro o nada más me la imagino abierta en mi mente meto todo lo que quiero con los detalles le digo a Jesús pero siempre yo siempre invito al maestro Jesús yo en lo personal porque creo muchísimo en él lo amo y él me ayuda a crear aparte él es el co-creador en la Biblia dice y Dios invitó a Eliú a crear Dios invitó a Jesús a crear el planeta en la Biblia lo dice y con él creó la tierra o sea Jesús es el co-creador de esta realidad de esta tierra por eso le llaman que él es el príncipe de la tierra nos está nos está comentando Ivonne Ramírez dice que interesante me interesa saber si estoy trabajando en ese tema y mi mente a veces se resiste a pesar de que ya he manifestado que consejo le das a la gente como lo decías tú al inicio que va a empezar que va a empezar a hacer esto de crear las esferas bueno hay que hacer lo diario hay que preservar es como hacer ejercicio es como empezar a tener una alimentación sana hay que estar duro duro todos los días no haz las dos tres veces pero con toda intención con toda fe por ejemplo como se te quita la duda de si se te va a lograr o no desde el momento en que tú en tu esfera invitas al creador divino al padre creador o lo reconoces yo siempre le digo Jesús te reconozco aquí en mi esfera divina en mi esfera cuántica aquí estás te reconozco y quién es Jesús el maestro el sabio el que sanaba el que hacía milagros el que es eterno el que es luz el que es amor el que es divinidad él él es tan grande que él él dividió la era antes de Cristo y después de Cristo así de grande es Jesús estamos divididos en las eras antes de Cristo y después de Cristo bueno yo creo en Jesús y si no invito al padre creador porque también lo invito cuando tú invites al padre creador al que crea los universos los planetas al que sostiene toda la creación divina sin necesidad de nosotros porque Dios crea todo y los sostiene sin nosotros él manifiesta toda la vida del mar todos los vientos los maneja toda la tierra en abundancia toda la semilla toda la creación el que crea todo el que sostiene todo el que alimenta todo y si te confías en él no vas a dudar de tus esferas claro porque estoy confiando invitando al gran creador contigo Dios es el sustentor de todo Dios es abundancia en todo aspecto oye estás invitando tu creación vas a confiar completamente sin problema se nos acabó el tiempo se nos fueron 55 minutos la verdad como agua en las manos te agradezco mucho siempre es un gusto tenerte aquí por supuesto siempre abierta la invitación para que regreses hablemos de este tema hay muchos temas interesantes que tenemos que abordar contigo como el de las reencarnaciones lo interesante otras vidas que leas que leas por supuesto el tarot a lo mejor dos tres personas que estén aquí con nosotros del público pero nos organizamos para hacerlo sus predicciones con todo gusto y pues bueno hagan las esferas desde el corazón con toda fe a mí se me hacen porque yo no dudo nada yo nada más yo de hecho yo las hago y me espero a ver cómo se van a mover las cosas y estoy curioseando viene por aquí viene por acá cuando me dijeron ven a Vallarta a ver a tu amiga dije ese es el viaje que pedí ese es el mero mero ok oye yasmín está lloviendo muy fuerte acá nos mandaste la lluvia de querétaro a méxico que está cayendo una tormenta ahorita se le fue la luz ya no pudo entrar pero bueno despedimos a nuestra querida yasmín con todo corazón y gracias también pues así pasaron las cosas así pasa muchas gracias gala que día se bendiga estamos en contacto nos seguimos mensajeando y nos vemos en la próxima sí bendiciones igualmente gracias los sobrevivientes nos vemos hasta la próxima hasta luego hasta la próxima